La pausa, si comenzamos, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que ustedes están aquí y estamos compartiendo con todos. Un likecito, por favor, aquí suscríbanse siempre a nuestra plataforma de Univista TV. Vamos con ese tema que tenemos encendido, señor director, por favor, vamos, tírenlo para acá, a ver si usted, ahí está. Este jueves, señoras y señores, este jueves, nada más y nada menos que pelean el cubano, ahí lo tienen, Osleis Iglesias con el ucraniano Petro Ivano. Es un título de los jóvenes campeones, pero sobre todo lo que significa, fíjense, lo que significa para el cubano es que va a luchar por mantener su invicto y que va con un rival que tiene 20 peleas, marca de 18 y 2. El cubano ya está rankeado. Osleis Iglesias está rankeado en una división muy complicada, muy, pero que muy complicada. Aunque se hayan ido David Morel y David Benavides, la división de las 168 libras está complicada. Ahí está Canelo por encima del resto. Ahí está Jaime Munguía, Christian Envili, Osleis Iglesias, Diego Pacheco, Caleb Plank, William Skull, campeón mundial cubano, Vladimir Shishkin que perdió con Skull, Berlanga Alboricua, Eric Basinian que perdió con el mexicano Munguía y el guatemalteco Lester Martínez. Esos son, señoras y señores, los que están peleando en este momento. Esos son los que están entre los 10 mejores de esta división. Pero les voy a decir algo que a ustedes, quiero que ustedes lo tengan claro sobre Osleis Iglesias. La revista Ring, que es, a mi entender, la revista más, pero que más prestigiosa en el mundo del boxeo, tiene a Osleis Iglesias, que tiene marca de 12 y 0, de 11 y 0. Osleis tiene 11 y 0, con 10 nocauts, o 12 y 0, con 11 nocauts, 12 y 0, con 11 nocauts. Tiene a Osleis Iglesias como el número 3 en esta división. Como el número 3, lo tiene por atrás de Canelo, evidentemente, como el resto de la división, pero lo tiene sobre todo atrás de solo de Munguía y de Envili. Lo tiene por arriba de Diego Pacheco, de Caleb Planck, de William Skull, que es campeón mundial, de Vladimir Shishkin, que acaba de pelear por un título mundial, de Berlanga, que peleó y perdió con Canelo, de Vassinian, que peleó y perdió con Munguía, y de Lester Martínez, el guatemalteco que está invicto. Así está, señoras y señores, así está rankeado este muchacho, así está rankeado este cubano. Por eso digo yo que él es, sin duda alguna, una amenaza en este peso, en esta división. Es una amenaza y creo que eso no se puede negar. ¿Y por qué es una amenaza? Porque presenta, fíjense qué cosa, presenta una combinación de boxeo y de poder muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, y eso le permite a él de prácticamente pasarle por arriba a sus rivales. Eso le permite a él noquear a sus rivales. Eso le permite a Osleis Iglesias ganar y seguir ganando. Físicamente es un portento, más de 1.90, más para ahí arriba, está fuerte, es grande. Esa combinación de boxeo y de pegada que tiene es descomunal. Por eso es que yo le digo a ustedes que este muchacho es una amenaza en esta división. Pero tiene que seguir peleando, sin duda alguna. Tiene que seguir peleando, tiene que seguir ganando, tiene que seguir dando la talla en esta división. Y eso es lo que este jueves va a intentar hacer el cubano. Fíjense qué cosa. Eso es lo que este jueves va a intentar hacer el cubano. Eso es lo que este jueves tiene él entre ceja y ceja. Para que tengamos eso, claro, el jueves por ESPN Plus, para esa cantidad de gente que siempre nos ve aquí en Estados Unidos, que sepan que esta cartelera, esta pelea va en ESPN Plus, va por, para Estados Unidos va por ESPN Plus. Así que imagínense lo que significa otra pelea, un rival, otra pelea buena. Un rival con más combates que él, un rival difícil, ucraniano, son duros. Pero vimos lo que le hizo a Beko. David Morel nos quedó a Beko, pero no lo tumbó, fue Tiqueiro. Este cubano, o sea, Isiglesia, sí tumbó y sí liquidó a Beko, que nunca lo habían tumbado en su carrera. Eso es lo que tenemos con este muchacho. Eso es lo que tenemos con este muchacho, que tiene un pecho inmenso. Tiene muchas posibilidades de llegar lejos. Tiene muchas posibilidades, señoras y señores, de dar un batacazo en el boxeo. Salir en Estados Unidos por ESPN Plus. Mandar otro mensaje. Ganar la pelea es lo que está en juego este jueves para Osleis Iglesias. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque se siguen acercando peleas a Estados Unidos Iglesias. Está después Robéis y Ramírez el 7 de diciembre. Debe venir, no se ha hecho oficial, la de David Morel Jr. Todo eso lo tenemos, señoras y señores, en las próximas semanas. Por eso es que estamos dándole tanto seguimiento a esto. Por eso es que estamos con todos ustedes hablando, señoras y señores, hablando sobre este tema. Por eso es que se lo estamos poniendo sobre la mesa. Por eso es, señoras y señores, que insistimos y aquí, en el duro con el vikingo, hablamos muchísimo sobre ese tema y lo que significa Osleis Iglesias. Lo que significa esta pelea para él. Es un cubano que tiene grandes posibilidades. Es un cubano que puede dar un batacazo y es un cubano que está en la comida. ¿Qué es lo que tú quieres? Estar en la comida. Está rankeado en dos de las cuatro organizaciones y la revista Ring Magazine. La revista Ring Magazine lo tiene en el número tres en su peso. Por encima, y quiero repetirlo, de Diego Pacheco, de Caleb Plant, de William School, de Vladimir Shishkin, de Edgar Berlanga, de Eric Basinián y de Lester Martínez. ¿Qué más quieren ustedes, señoras y señores? ¿Qué más es lo que quieren ustedes? Porque este muchacho lo está haciendo y lo está haciendo muy, pero que muy bien Osleis Iglesias. Vamos a ver este jueves qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si finalmente puede dar el batacazo este muchacho. Póngame pantalla completa, por favor, señor director. Si es tan amable, denle un likecito. Suscríbanse, señoras y señores. Pásenla bien con nosotros, como siempre hacemos. Y nunca, nunca, nunca olviden que aquí están nuestros patrocinadores que siempre tienen buenas noticias para ustedes. Ahí está.